La magia de la astrología electiva o eleccional es que nos permite colaborar con el cielo para elegir el mejor momento posible. ¿Cómo es esto? Bueno, veamos una frase famosa de Vivian Robson, el autor del primer libro de astrología electiva en la era moderna. Bueno, él escribe, el objetivo es identificar el mejor día y hora para comenzar un proyecto o evento, tal como comenzar un negocio, comprar o vender una casa, etc. Entonces, nosotros como astrólogos tenemos claro que lo que está en el cielo se manifiesta en la tierra. Por lo tanto, nosotros podemos mirar el cielo y buscar el momento adecuado para ese inicio del proyecto que nosotros querramos. Ahora, hay que tener en cuenta que una carta electiva bien hecha siempre está enraizada en una carta raíz o radical, que en la mayoría de los casos es la carta natal. Por eso es muy importante que cuando vos estás pidiendo una carta electiva, tengas a mano tu carta natal. Si esto no fuera posible, hay alternativas, pero el escenario, el mejor escenario es ese. ¿Por qué? Porque al mirar la carta natal, nosotros vamos a poder determinar si lo que vos querés como cliente, cuando vos pedís una carta electiva, está presente, está posible en tu carta natal. Y si los tránsitos, progresiones, direcciones primarias, revolución solar de ese año, lo facilitan o lo dificultan, porque quizás no sea el momento para hacerlo. Quizás es algo que está prometido en tu carta natal, pero te convenga esperar unos meses o al año siguiente a la revolución solar siguiente. Entonces, esto es uno de los temas más importantes que muchos astrólogos modernos dejan de lado, y es un enorme error. El tema de que una carta electiva bien hecha necesita estar enraizada en una carta natal. Te voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo que para mí es muy importante porque fue un caso de éxito. Este es un hombre de 25 años que se dedica a escribir contenidos y él quería elegir el mejor momento para enviar un contenido a una revista, a un medio extranjero, para que se lo publicaran. Era un medio extranjero sumamente importante. Entonces, nosotros, empezando por, como siempre, la carta natal, miramos su carta natal, vimos que, efectivamente, es una persona que está llamada al éxito. Obviamente, dependerá de su actitud, de su libro al vidrio, si esta persona realiza o no su potencial. Pero en su carta natal, con tantos planetas en la casa 10, vemos que el éxito es una posibilidad concreta. También vemos que el regente del medio cielo, que es Saturno, está junto a Mercurio. Por lo tanto, el éxito ligado a escrituras es algo que está también posibilitado en la carta. Por otro lado, vemos que partil al medio cielo tenemos a Neptuno y Urano. Y justamente esta persona escribe sobre música, que es una manifestación típica de esa conjunción. Si nosotros tenemos en cuenta los tránsitos de ese año, en ese año, Júpiter estaba transitando por Sagitario, que es la casa 9 de cuestiones que se publican y de lo extranjero, para esta persona. Por lo tanto, este era un año idóneo para que él hiciera esto. Estaba posibilitado por tránsitos. Bueno, entonces, a la hora de elegir la lectiva, empezamos por el comienzo. Cuando vos pedís una carta lectiva, tenés que tener claro, primero, qué es lo que estás buscando. Porque una carta lectiva no puede cubrir 15 expectativas. Entonces, es importante que tengas claro, aunque sean las dos, que son primordiales para vos. Y luego también tenés que tener claro que algo vas a tener que sacrificar. Esto sucede en todas las lectivas. Y por último, también es muy importante que tengas claro el marco de tiempo. Porque si yo te consigo una lectiva para que vos te cases en el registro civil un domingo a las 3 de la mañana, esa lectiva no vale de nada, por más que sea el mejor momento del cielo. Entonces, hay un marco de tiempo, una carta natal en la cual enraizarnos, y las expectativas más importantes. En este caso, lo que yo hice fue, puse al ascendente de la carta lectiva en la casa 9 de publicaciones y de medios extranjeros de la carta natal. Y puse al regente del ascendente, Júpiter, muy fuerte, por domicilio, está en su propio signo, y además con fuerza accidental porque está en el ascendente. Este es un planeta sumamente fuerte. Además, el regente de la casa 10, porque finalmente esto tiene que ver con un anhelo de ser reconocido, de conseguir un trabajo, de brillar. Entonces, el regente de la casa 10 lo puse también muy fuerte. Este sol en Leo tiene domicilio y triplicidad. También tiene fuerza accidental por estar en un ángulo. Está en un aspecto separativo, pero en un aspecto de trígono a Júpiter. Eso es muy positivo, por más que sea separativo. Y lo que yo vi aquí es que este sol que brilla, además, tiene otro planeta allí, ubicado, que es Marte. Y este Marte está junto a la estrella Regulus, que es una estrella muy importante porque genera beneficios. La estrella Regulus tiene que ver con el brillo. Vamos a ver qué dice William Lilly con respecto a esta estrella. Entonces, en Astrología Cristiana, el famoso libro de William Lilly del siglo XVII, él dice que el corazón de León, que es el nombre que se le da a la estrella Regulus, cuando el significado o el regente del ascendente está en conjunción con ella, o cualquier planeta en conjunto al corazón de León, hace al nativo magnánimo, de condición generosa y civilizada, deseoso de gobernar, que en términos modernos o en esta carta sería de brillar, de tener autoridad, y tiene ambición de dominar a otros, que en este caso, otra vez, en vez de dominar a otros, sería ocupar puestos importantes o destacarse. Es la estrella de los reyes. Entonces, me pareció sumamente importante la posibilidad de tener, en el día de la lectiva, a esta estrella presente en su carta. Esto me pareció genial. Ahora, como todas las cartas, como todas las cartas, hay cosas que tuvimos que sacrificar. Por ejemplo, la casa 2 está regida por Saturno, que tiene fuerza en Capricornio, pero ese Saturno está retrógrado junto al nodo sur y también a Plutón. Entonces, aquí lo que vemos es problemas con el dinero respecto a esto. Lo cual no quiere decir que el dinero que le pagaran fuera poco, pero podría traer retrasos o problemas para cobrarlo, quizás por cuestiones legales de su propio país, ya que esto sería un trato con medios de otros países, y no todos los países tienen facilitados cobrar en moneda extranjera, etc. Así que, bueno, hablamos de esto con el cliente. Esto también es muy importante, que a la hora de hacer una carta lectiva, vos puedas comunicar cuáles son las cosas que estás dispuesto a sacrificar. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Brillar, destacarte, ser publicado, y que eso luego te abra las puertas a otros medios extranjeros, o ganar mucho dinero? Si tu objetivo principal fuera ganar mucho dinero, esta carta, por ejemplo, no te hubiera servido, si esto hubiera sido tu electiva. De todas maneras, recordemos que una electiva siempre tiene que estar enraizada en la carta natal. Bien, bueno, por supuesto que esto fue un caso de súper, súper éxito, no solamente lo publicaron, sino que lo publicaron en la tapa, cosa, la verdad, bastante poco frecuente para el medio extranjero, ese medio extranjero al cual él le había enviado el artículo. Así que este es un caso de súper, súper éxito. Espero que esto les haya interesado. También los invito a aprovechar esta herramienta. Yo voy a estar ofreciendo este servicio de ahora en más, y del mismo modo que ofrezco el servicio de carta horaria, también ahora voy a ofrecer el servicio de carta electiva. Y recuerden, tener la carta natal, tener claro cuáles son las prioridades, y tener definido un marco de tiempo y un lugar. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.